Una actividad formativa en velerismo se realiza por segundo año consecutivo con la organización de la empresa portuaria Iquique y el apoyo de voluntarios del Bote Salva Vidas, teniendo como escenario la Bahía de Iquique. Como responsabilidad social empresarial, obviamente como empresa portuaria estamos cercanos a lo que es todo lo que son deportes acuáticos, en especial el tema del mar. Y como para promover el tema del amor al mar, hemos visto que hace falta acá en Iquique desarrollar los deportes de vela. Y con eso también nosotros ya tiempo atrás llevamos casi dos años haciendo clases de vela gratis que se desarrollan al interior de la empresa portuaria. Las lecciones están dirigidas a menores desde los ocho años de edad, con el requisito básico de dominio de la natación y abierta a turistas y visitantes sin costo para los participantes. Saben nada por la condición que no estamos realizando un deporte de tipo náutico y principalmente entusiasmo. Acá las personas que tengan ganas de conocer un deporte nuevo, de expandirse, hacen un deporte de mar, tienen las puertas abiertas. Consiste en un deporte de vela, en un deporte náutico donde una embarcación tripulada por una sola persona es propulsada por el viento y se puede divertir y recorrer toda nuestra bahía iquiqueña. La empresa organizadora dispone del apoyo logístico completo para el desarrollo de la actividad. Arriba del bote, porque los botes son para dos, pero de repente hasta cuatro y cinco se sube, el pobre bote ya casi nos flota, los veleros, porque todos quieren ir en los veleros. Claro, hay ocho veleros disponibles, tenemos otras embarcaciones, hay unos botes, un kayak, los chicos están prácticamente todo el día en el agua, van rotando en las distintas cosas. Hay lo bueno que los niños que saben, les enseñan a los niños que aprenden, obviamente hay un tema teórico, pero la parte teórica no es tan fuerte porque estos veleros son muy fáciles de manejar. Las clases se desarrollan los sábados entre las 14 a las 18 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Las informaciones e inscripciones se canalizan a través de correo electrónico.